La donación de sangre es una forma desinteresada y anónima de ayudar a otra persona. El banco de sangre es una dependencia de ACE que se encarga de recibir y procesar la misma. ¿Cuán solidarios somos los uruguayos a la hora de donar sangre y cómo funciona este banco? Aquí en la calle de 8 de Octubre funciona el banco de sangre. Vamos a entrar para conocer su funcionamiento. ¿Cuál es la importancia que tiene la sangre para la vida de los seres humanos? Lo importante es que la sangre no tiene alguna materia que lo sustituya que podamos fabricar. Por lo tanto, requerimos de un donante que nos dé parte de sí para poder salvar a aquel paciente que en ese momento, por una situación aguda como puede ser una intervención quirúrgica importante, un accidente de tránsito con lesiones de órganos vitales o hay pacientes que lo requieren a lo largo de un tiempo prolongado dado enfermedades como pueden ser hematocológicas. Por lo tanto, a esos pacientes el recibir esa unidad ya sea de sangre desplasmatizada, plaquetas o plasma, le está dando una segunda oportunidad de vida. Ingrid, ¿desde cuándo sos donante? Uh, desde que tenía 18 años. ¿Por qué? Creo que surge de adentro. A veces las cosas que surgen de adentro no tienen mucha explicación. Lo único que sé que hace muchos años que soy donante esporádica y cuando se necesitaba, cuando oía por ahí que se necesitaba, iba a donar. Y bueno, es como empezar a correr, ¿no? Tenés cada vez más ganas, más ganas, no te duele, no pasa nada. En 10, 15 minutos estás afuera, estás dando mucho, no solo al paciente que necesita la sangre en sí, sino a la familia. ¿Hay algún tipo de asociación de donantes? ¿Existe? Sí, se me ocurrió tratar de organizar un grupo. Y bueno, di con un grupo de amigos, con una organización, les propuse y hoy somos más de 35 que estamos en esa organización donando. ¿Dónde estamos aquí ahora? En este momento estamos en nuestro laboratorio principal, en el banco de sangre. Aquí se van a realizar distintos procedimientos. Uno de ellos es el estudio analítico del grupo sanguíneo de los donantes. Después, en este laboratorio también hacemos el fraccionamiento de las unidades de sangre. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos una bolsa de sangre total que no se la transfunde así como está, es una bolsa de sangre entera, sino que se va a fraccionar en distintos componentes que son el concentrado de glóbulos rojos, un concentrado de plaquetas y plasma fresco, de forma tal de poder a cada paciente transfundirle específicamente lo que él necesita. Bueno, aquí almacenamos en esta heladera que está a 4 grados los concentrados de glóbulos rojos. Como vemos, por ahí no se diferencia mucho de lo que es la unidad de sangre total, pero a esta sangre ya se le sacó el plasma y ya se le sacaron las plaquetas. Y se denomina así, concentrado de glóbulos rojos y está listo, en este caso, para ser transfundido. Ya está frullado, ya está pronto. ¿Y lo que tenés ahí? Bueno, aquí lo que tengo es un concentrado plaquetario. Como vemos, los concentrados plaquetarios se almacenan en forma separada, a distinta temperatura, y como decíamos antes, tienen una fecha de vencimiento de solamente 5 días. Esto hace que sea un producto altamente requerido, porque se vencen muy rápido, y son muy utilizados en determinadas patologías, sobre todo en pacientes oncólogos. Esto me imagino que es un paso fundamental en el estudio. Es un paso crítico. Una vez que la sangre es extraída a los donantes, se les saca después de la bolsa unos tubos de sangre, que son los que se llegan a este laboratorio, para ser estudiados por los 7 marcadores obligatorios por ley, que son el estudio del virus de inmunodeficiencia humana, el estudio de la hepatitis C, de la hepatitis B, en dos formas, el antígeno de core y el antígeno de superficie. A su vez también se estudia la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad endemica en nuestro país, la enfermedad de sífilis y el HTLV-1-2, que es el virus linfotrópico humano. Se trabaja con este tipo de tecnología, que son equipos robóticos totalmente automatizados, donde los tubos con los códigos de barras se colocan directamente, el equipo toma la muestra, tiene los reactivos con código de barras adentro y procesa la sangre y nos da un resultado totalmente objetivo, ¿no? Yo miro acá. Tengo resultados con totalmente objetivos, reactivos o no reactivos. El banco tiene la obligación de informar al potencial donante si tiene alguno y si alguno de ti. Cuando un donante da un resultado anómalo, ese resultado, si es un donante de ACE, usuario nuestro, nosotros ya le hacemos los estudios confirmatorios a través de Higiene, en el Ministerio de Salud Pública. Cuando el donante no es usuario de ACE, lo mismo. El resultado que dio Anómalo se le entrega a través de una unidad de consejería, donde una doctora, la doctora Alicia Rigoli, le hace toda la entrevista al donante y lo orienta para seguir técnicas confirmatorias, tratamiento, eventuales diagnósticos. Bueno, con permiso. El plasma, solamente un 27% se emplea en transfusión al paciente como tal. Entonces tenemos arriba de un 60%, de un 70%, perdón, que no tiene uso. En nuestro país, nuestros antecesores hicieron un convenio, gobierno a gobierno, la República Oriental del Uruguay con la República Argentina y enviamos nuestro plasma a la Universidad Nacional de Córdoba y se obtiene de ese plasma medicamentos que son de alto costo. Albúmina, inmunoglobulina y factor de coagulación. Y cada vez que viene el camión de la Universidad de Córdoba a buscar ese plasma, nos deja el producido de los embarques anteriores. ¿Qué tan grande es nuestro banco de sangre aquí en Uruguay? El Servicio Nacional de Sangre en sus dos sedes, en Montevideo y el Hemocentro Regional de Maldonado, somos el banco de sangre de reserva de nuestro país. Nosotros acá no tenemos pacientes, acá atendemos donantes y esta sangre viaja para aquel servicio que lo necesita. A través de un programa de intercambio que tenemos, en el que estamos unidos todos los bancos de sangre del país y aquel que necesita en un momento un hemocomponente que no tiene, ya sea sangre desplasmatizada, concentrados plaquetarios, plasma y del grupo que requiera, los solicita acá y de acá nosotros lanzamos el pedido a todos los bancos de sangre que puedan apoyarlo. ¿Es donador en Uruguayo? Creo que podríamos tener mayor cantidad de donantes, pero todo es en un trabajo conjunto. La educación, como hemos visto en una cantidad de otras cosas en nuestro país, ha dado excelentes resultados. Y nosotros tenemos la prueba en el Hemocentro Maldonado, donde se trabaja con los escolares. Acá en Montevideo empezamos el año pasado en eso. Y al inicio pensamos que iba a ser un resultado a largo plazo, pero no es así. El niño llega a la casa y actúa como promotor, como impulsor de esto. Y se ha visto un aumento en la cantidad de donantes. Pero nos falta eso, que hagamos más impacto en la población mediante la educación. En el próximo bloqueo, un varón trans es una persona que nació con sexo biológico mujer y que se identifica como varón. Cuando yo tenía una adolescencia de 11, 12 años, esto no se podía ni hablar. Era totalmente un tabú. Yo a mi madre no me daba la cara, no sabía cómo sentarme y contarle. Fueron 23 años diciéndome hija. Pasar a decirme hijo. Y eso les llevó unos meses.